Gracias a Dios. Un aproximado de 2.000 ganaderos serán los beneficiados gracias a la apertura del proyecto de vacunación de ganado que impulsa la alcaldía del municipio de San Francisco Menéndez. Estamos una vez más aquí tratando de llevarle beneficios al sector ganadero y esperamos pues nosotros seguir siempre haciendo esta clase de proyectos sociales para los sectores productivos de nuestro municipio y de esta manera pues impulsar la economía de ese sector muy fuerte acá en el municipio y de esta manera ellos pueden apalear uno de los gastos, como lo es la revisión de ganado y vacunación que les llega totalmente gratis. Este sector no solo se verá beneficiado con la vacunación, sino también tendrá acceso a consultas médicas gratuitas para sus animales. Por ejemplo, si andamos en San Francisco Menéndez y alguien tiene un animal enfermo, en el momento que nosotros estamos ahí, entonces él nos consulta, nosotros hacemos el diagnóstico, el medicamento sí ya lo compran ellos, pero lo que es la consulta y todo lo que podamos hacer nosotros en su corral es totalmente gratis. Los animales se desparasitan en entrada y en salida de invierno, entonces ahorita estamos en el propio punto y ese es el tratamiento que vamos a poner, una ivermectina que es un desparasitante. Con el lanzamiento de esta campaña de vacunación de semovientes por segundo año consecutivo, los productores lácteos de esta zona sur de Aguachapán podrán economizar su bolsillo. Una buena ayuda que los van a hacer, porque yo la vez pasada me vacunaron los míos, sí, estaba pensando que ya no me los iban a vacunar porque como yo no me había escribido muy bien, pero llegaron a la casa, me vacunaron cuatro animalitas que tenía. Hoy he venido de vuelta nuevamente porque tengo fe que me los van a ir a vacunar. El Edil aseguró que el proyecto se ejecutará en un lapso de dos meses, con el cual se busca llegar a todas las comunidades de este municipio. Para Carasucia Noticias, Carla Andrade.